Para ellas y para ellos, la situación es alarmante en términos de estadísticas. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las personas de la comunidad travesti, transexual y transgénero tienen una expectativa de vida de 35 a 40 años. ¿Qué voy a hacer con mis dos años que me quedan de expectativa de vida? Qué triste, ¿no? Saber que ese es en realidad lo que es el contexto de muchas de nuestras compañeras que viven en todo el país, de muchos compañeros trans también. Ante este escenario, la principal demanda de esta comunidad es el reconocimiento legal de la identidad de género y en consecuencia, materializar todos sus derechos, principalmente el acceso a la salud. Es también un elemento esencial de los demás derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a no ser objeto de detención arbitraria y los derechos relacionados con el empleo, la educación, la salud, la seguridad y el acceso a la justicia. Y es que en la Cámara de Diputados se llevó a cabo el Cuarto Encuentro Internacional, T.T. Transgénero, en el cual se analizó y reflexionó sobre la permanencia y ampliación de los derechos de esta población en México y en el mundo. Que justo determinada por la Corte Interamericana en cuanto a discriminación estructural, quiere decir que hay una exclusión histórica, persistente, sistemática, hacia un grupo en particular de la población. En México documentaron, únicamente cuatro estados reconocen la identidad de género, Nayarit, Michoacán, Ciudad de México y Coahuila. Damos un exhorto para que los congresos estatales realicen las reformas necesarias y se realicen jurídicamente los cambios de nombre de las personas trans. Es momento, afirmaron, de que se reconozcan plenamente todos los derechos de la población travesti, transexual y transgénero y demandaron a los diputados legislar en favor de una verdadera inclusión, cultura de paz y no discriminación. Canal Judicial, Adrián Capula.